Se evidencia corrupción en el Comité de Adquisiciones del municipio ante fallas graves en las licitaciones por no garantizar trabajos de calidad en los pavimentos. Ejemplo de ello es Jardines de Durango, donde resiente el pavimento y hay daños severos. Así lo aseveró Valentín Uviña, regidor del Partido del Trabajo. La lluvia no es la principal culpable, sí afecta, pero la principal falla es la cuestión de la corrupción y de la mala calidad de los pavimentos. Esta mala calidad lo ve en lo que es el Comité de Adquisiciones del municipio. Entonces este comité ha incurrido en fallas graves en las licitaciones, pues no garantizar que se repongan las fallas del pavimento. En Jardines de Durango se hicieron trabajos y ya falló el pavimento. Y es reciente, o sea, es del 2016 y así varias partes de Durango. Entonces sí, es muy difícil esa situación y pues es un gran reto para la próxima avanzar en pavimento de calidad y sobre todo que sea pavimento de concreto hidráulico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!